Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y estamos de regreso con esta serie que se llama Enter the Dungeon, Chantal aquí, Scruffy acá y creo que aquí es un boss, un jefazo al que nos tenemos que enfrentar de una baseball, porque a su madre es una metralleta, a ver algo pasó por ahí, algo pasó por ahí, nunca han visto algo tan cabrón, ah eso era un nido como una pinche palomón loco, miren nada más esos musculos, Caitlyn go, muere, muere, ah eso fue una sorpresa, fue una sorpresa muy, muy, muy cabrón. No, 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 no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Ay, cabrón, ay, cabrón. ¿Sí me dio? Ay, hijo de su madre. Scruffy, no te acerques tanto, cabrón. Porque sí está muy loco. Ay, 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 ¿cómo salió eso? ¡Ah! ¡Ahora, quítate, 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 Scruffy! Muérdele, muérdele un pezón. ¡Ah! ¡Ah! Recargando, recargando. Muere, muere, muere. ¡No mames! ¡Ah, no! ¡No! Me fui a entregar una balita. ¡Regresemos en el tiempo! ¡Oh! ¡Oh, no va! Rayos. Rayos, rayos, rayos. ¿Qué está pasando? No lo sé. Así que vamos a ver. Quick Restore. ¡Ah, no manches! ¿Qué cabrón se puso ese güey? ¡Qué pesado, qué pesado! ¡Ah, no manches! Se mandaron desde el inicio. ¡Maldita sea! ¿Tengo que matar a todos? ¿Sí? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué pinche chistosos, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón se puso esa pinche palomota loca, eh! Más como ella, más como ella, más como esa. ¿Qué atreño? ¡Joder, su madre! ¿Qué loco se puso? Pinche Scruffy no me tiró el paro, no me de chico. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Ah, estamos llenos de qué? ¿Quién sabe? Supongo que de salud. ¡Gracias al señor! ¡Tenemos salud! Como digan las doñitas. A ver, Scruffy, no te pongas ahí, güey. A este lado. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Hace rato no vi a esos güeyes. Son fantasmas armados. ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Qué concepto! ¡Oh! ¡No la viste venir! ¡Tómala, tómala! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Balas, balas, vampiro! ¡Balas, vampiro! ¡Ay, cómo mato a estas chingaderas! Creo que ni las debo de matar. Ahí nos vemos. ¡Ah, mira! ¡Una tiendita! ¿Una cámara? ¡Una llave! La llave me tienta, pero no tengo suficiente dinero. O balitas. ¡No te regreso, señor! ¡Ah, cabrón! ¿Tú quién eres? A ver. ¡Hola! ¿Algo para tu colección? ¡Ah, no! Algo para la colección. Te voy a compensar. Pues déjame buscar algo para la colección. ¿No? ¿De qué viene? No, vamos a ver. Ay, si el primer nivel está... Está bastante chido. Bueno, al menos lo bueno es que no es... No es el mismo nivel. Al menos eso parece. Los enemigos son distintos. Unos. Bueno, en algunos casos. Mira, ya tengo para la llave. ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Joder, su madre! ¿Qué tranza con esos? ¿Qué tranza con esos? ¿Qué tranza con esos? ¿Qué tranza con esos? Son balas de goma. Ya me lo deshice de ellas, ¿verdad? Unos. Unos. Mi pistolita es la chida. Es la chingona aquí. ¡Uh! Un cofrecín. ¿Qué es eso? ¡Uh! Ok, ok. Mis municiones son más chiditas. Bien, entonces, encontré otra cosa. ¡Wow! A ver. ¿Y qué es esto? Un brazalete de rubí. Explotan las armas que tire. Bien, entonces. Vamos a ver. Esta es infinita. Mi crossbow está bonita. Yo creo que esa la voy a usar ahorita con la chingada este... ¿Cómo sabe esta madre? Con la palomota gigante que estuvo muy intenso. Vamos a comprar algo. Vamos a comprar algo con el señor de la tienda. ¿Puedo romper esto, señor? Ya lo hice. La cámara. ¿Qué chingas quiere una llave? Chinga su madre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias, señor. Gracias. Que le vaya bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡No manches! Yo quería este. Se ve más bonito. ¡Rayos! Bueno. Anipex. Y anipex. Vayamos. A la hora de la verdad, mis amigos. Compriendo cajas. Y barriles. Y puertas. Bueno, vamos a todos. Bueno, vamos a todos. ¿Cómo me chingué de volada esto? Aquí debí ver, debí anticipar, mejor dicho. Iba a ser un palomón loco, eh, el jefe. Rayos, 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 rayos. No me gusta, esa no me gusta, esa no me gusta, esa no me gusta, no me gusta, no me gusta. Son slimes. Mejor no toco su baba porque una de esas son. Ando bien, cabrón. Siento que por aquí ya es el jefazo. Vamos a ver qué había en el otro, en el otro lado. Dando vueltas. Hacia arriba. Rayos. Qué bueno, y me estoy volviendo así, pinche experto en este pedo. Vamos a ver cómo nos va ahorita con el jefe, güey. Está bien, pinche guaguara, diciendo, sí, 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 soy bien, cabrón. Ajá. Échenme a todos, cabrón. Y viene el pinche palomón loco. Bueno, a ver si es el mismo jefe, para empezar. Pero me va a dar un chingo de gusto ver ese, ese, esos pinches pectorales, cabrón. En acción. Fue muy bueno, está genial. Ojalá sea el mismo. Vamos a ver. Encontré otra cosa, no me vamos ahorita a andar encontrando un chingo de cosas. ¿Qué es esto? Ah, ok. Una R. Ay, qué bonito perrito, chingada madre. ¿Qué es esto? Ah, es una nueva arma. Me la voy a llevar, me la voy a llevar, claro. Sí. Ven acá, Scruffy. Scruffy. Eso es todo, pinche Scruffy. Carajo. Vamos a ver. ¿Hacia dónde nos lanzamos? Ya vimos que para acá. Vamos de este lado. Vamos a ver. Ahora de este lado, claro que sí. Y ya partimos desde aquí. No me acuerdo hacia dónde. A ver, aquí está una pinche puerta cerrada. ¡Ajajá! Hemos llegado. Estoy nervioso. Vamos a ver. ¿Por qué esa pinche palomota? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Entonces no te enfrentas al mismo pinche jefe en cada ocasión. Ahorita es la balita. Mira, nomás esa soberbia, carajo. Pasa ahorita te laquitó. Vale. Estoy aventando un pin todo el abecedario de una vez. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Bullet! ¡Ay! Como el bullet, bullet. ¡Ay, ay, ay! Recarga, 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 recarga. Resulta muy buena. ¡Ay, ay, ay! ¡Bullet! ¡Toma! ¡Bullet! 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 ¡Me le estoy disparando en puro bullet. Rallo, rayo, 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 rayo. Ahí está. ¡Bullet! ¡Puro bullet, mijo! ¡Scruffy! ¡Cuidado! Maldita sea, maldita sea. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamos para adelante, pendejo! ¡Este está! ¡Oh! ¡Estamos andando muy cabrón! ¿Quién eres? Te voy a disparar a ti también, güey. Cuidado de jugoso ahí. Eso. ¡Bullets! Literalmente le estoy disparando con balas. O sea, con la palabra balas. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Prosiquírate! ¡Rápido, güey! ¡Métele más letras, cabrón! Que nos matan. ¡Eso! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ay, güey! ¡Rápido, hijo! ¡Eso! 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 ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡Qué buen! ¡Qué buena esquivación! ¡Uf! No me tocó, no me tocó. ¡Qué chingón! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Ah! ¡Ese sí me dio! ¡Ah, shit, shit! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Adiós al Rey Maliguis! ¡Dame dinero! ¡Dame cosas! ¡Eso es todo, pinche Scruffy Terry Fast! ¡Quiero subirme en la silla de este homie! ¡Ahora sí! ¡Es la reina Chantal! ¡Concarsis Chantal se llamaba! ¡Mam, es que una arma esta de las... ¡Ah! ¡Lanzador de bolas de nieve! ¡No, a ver! ¡Ah, qué bonito! ¡Vamos a ver! ¡Jajaja! ¡Qué bueno! ¡Estuvo bueno este pedo! ¡Aunque me hubiera querido... ¡Ay, no mames! ¡Un botón rojo! ¡Me meto o aprieto el botón rojo! ¡Puta madre! ¡Es que el botón rojo es tan pinche! ¡Tentador! ¡Botón rojo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Veta Vengo! ¡O sí! ¡O no! ¡O sí! ¡O no vamos! ¡Nos metemos al... ¡Scruffy! ¡Métete conmigo! ¡Carajo! ¡No te quedes ahí! ¡Chingao, Scruffy! ¡Tengo que bajar por ti! ¡O subir por ti! ¡Ah, aquí estás! ¡Perdón por regañarte mi Scruffy! ¡Eso es todo! ¡No vamos! ¡Aquí ya se puso tensa la onda! ¡Ya se ve que aquí hay muerte y desolación! ¡No me lo voy a guardar! ¡Ya vi que las armas especiales son un parísimo! ¡Ah! ¡Con los jefes! ¡Ah! ¡No me están dando mucho ahora! ¡Me confié! ¡Venía bien emocionado por haberle ganado! ¡Es que ya tienen sus cuernitos de chivo, mis amigos! ¡Scruffy! ¡Ah, gracias, amigo! ¡Mamelo, pensé que estabas llorando porque te habían herido, cabrón! ¡Si te hieren no me lo perdonaría nunca! ¡Cruerte, bro! ¡No desde lejitos te dispare! ¡No, mami, no, mami! ¡Qué pedo con ustedes! ¡Qué pedo con ustedes, señores! ¡Qué cabrón, qué cabrón! ¡Adiós! ¡Scruffy! ¡Súrtetelos, carnal! ¡No, yo creo que sí voy a tener que sacar las armas pesadas, eh! ¡Ahí está! ¡Pumilo! ¡Uy, hijo de su madre! ¡Bullet, bullet! ¡Ya! ¡Ya me lo chiqué! ¡No, no! ¡No! ¡Y sigues! ¡Ew, qué pinche asco! ¡Bullet! ¡Eso! ¡Me encanta con bullet! ¡Bullet! ¡Ay, qué feo! ¡Son puros piquitos! ¡Ew, una arañota! ¡Qué pinche asco! ¡A ver! ¡Ya no hay nada! ¡Está cañón, eh! ¡Está cañón! ¡Me gusta que tenga varias armitas! ¡Esta es la de pinche... ¡Esta es la de pinche... ¡Ya dije! ¡Desde ahorita todo lo que pinche! ¡Ay, cabrón! ¡Bullet, bullets! ¡Bullet! ¡Bullet! ¡Las letras son poderosas! ¡Está guapo! ¡Lo dijo, creo, este... Octavio Paz! ¡No voy a necesitarme tantito! Porque esto sí me está costando... Un buen... ¿Dónde estás? ¡Bullets! 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 ¡Muérete ya! ¡Eso! ¡Oh, la que te espera a ti, mi amigo! Estás bien pinche tranquilo con la arañota aquí, ¿verdad? ¡Pues es un buen cabrón para ti, mi amigo! Mi amigo Balita ¡Sigamos! ¡Sigamos avanzando! ¡Oh, mira! Ya llegamos a la tiendita Y mira qué buen momento para poner una pausa Y decirles que nos vemos en el siguiente video De esta serie de Enter the Tongion Yo soy Chad Esto es TurboFoston Suscríbanse Denle like Comenten También está chido Me late que haya comentarios Aunque sea uno, dos, tres Dos mil Los que quieran poner, mis amigos Y recomiéndenlo, por favor Hay que crecer este canal, mis amigos Me late un chingo hacer este pedo Así es que Por fin Vamos a ver si hay Ay, perdón Es que me distraje aquí un poco Pero sí, despedimos esta onda Nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Suscríbete!